Nuevas ideas para la paz. A nivel nacional, este día direccionado desde el Ministerio de Cultura, se celebra en todo el país el Día Nacional de la Música. Entonces nuestro municipio no se quedó el día de hoy atrás y está siendo partícipe de este más de un evento que se lleva a nivel nacional. Por otro lado, también estamos celebrando las clausuras de los procesos de formación que se dictan dentro de la Casa de la Cultura, como son danza, música, artes plásticas y dibujo. Estamos muy contentos, estamos finalizando un año muy satisfecho, hemos hecho un muy buen trabajo en el proceso de la Escuela de Música. Tenemos la banda sinfónica con 27 niños y tenemos una pre-banda de 30 niños. Estamos organizados como corporación y tenemos ya la adquisición de un uniforme de gala para la banda que en este momento lo están elaborando. En realidad hemos hecho un muy buen trabajo, hemos contado con el apoyo de los padres de familia, también contamos con el proceso de banda marcial y pues estamos muy contentos de verdad. Muchas gracias al alcalde, porque gracias a él tenemos muchos instrumentos que la alcaldía nos ayudó económicamente para comprarlos. Él nos ha dado muchos recursos para muchas otras cosas, la reparación de instrumentos, la compra de los mismos. A mis compañeros, que muchas gracias por haberme acompañado en todo este proceso que fue muy lindo, de mi parte nunca quiero acabarlo. Es algo muy bonito, es algo muy especial, es algo que une las familias, es algo que saca a los niños de muchos problemas, dificultades. Eso me ha ayudado a mí, como mamá, a ver la vida de otra forma, a acompañar a mi hijo en todo lo que él hace, a sentirme orgullosa de él, que los sueños que yo no puedo cumplir, él me los está cumpliendo por medio de la música. Allí aprendemos a desarrollar más el cerebro, ya que al estar tocando en una partitura, tenemos que colocar también mucho atención al director. Yo opino que la música es algo que hace que nosotros despertemos nuestra imaginación hacia otros ámbitos, por ejemplo, podemos imaginar más. Apoyemos estos procesos, trayendo a nuestros hijos a la Casa de la Cultura, que haya diversos talleres para nuestros hijos, y que esto puede ser un proyecto de vida para ellos. Hay muchos niños que aquí van a ser músicos, van a ser maestros en música, entonces me parece que es la oportunidad para que nosotros apoyemos, trayendo a nuestros hijos acá a la Casa de la Cultura.